¡Ah! ¡Ya se está cayendo todo! ¡Coño! ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Flowers Y hoy hemos llegado aquí para hacer un nuevo video Para el que no me conoce, como lo vuelvo a repetir Soy Flowers, se puede llamar solo Flowers Un amigo más para tu colección Quizá este video lo pueda ver de aquí unos 5 años Porque voy a contar una anécdota, como ya lo vieron en el título Un poco inusual Que muchos lo tienen como algo privado Pero yo lo voy a contar Cabe resaltar que todos los sucesos serán contados Desde mi perspectiva y desde lo que me acuerdo Porque tampoco me voy a acordar todo Y con mi forma de contar Este video se llama Mi Primer Beso Recuerdo que era una vez, en la mañana Yendo al colegio, todo tranquilo, chaval, pequeño Minúsculo, ahí como un chinchón de suelo Un chico que no sabía lo que era besar Lo que era un fósculo Culo sí, claro que sabía, yo lo tengo Y bastante, coño Solo que no lo muestro Porque después está en Tojas Pero hey, no nos dividimos Porque de aquí no nos desaparecemos hasta contarlo No diré nombres, pero prosigo Recuerdo que el ambiente de mi escuela Se veía en torno a una actividad llamada GIMNASIA Claro Donde todos demostraban sus talentos ocultos Ya sea en el deporte o bailes Todos estábamos obligados a participar Así que para esto, ese mismo día nos dijeron La profesora más que todo ALUMNOS ALUMNOS Por favor, hoy van a estar Reséntese en la tarde A las 3 de la tarde Para ser exactos Aquí en el colegio PUNTUALIDAD Y yo como vivía súper cerca No me preocupaba mucho por llegar temprano Pero al salir de la escuela Había quedado con Una chica En verme antes con ella Sí, sí, sí O sea, ya la chica yo la conocía Ya habíamos hablado Supuestamente ya O sea, ya Ya era visto que nos gustábamos Pero hasta ahí nada más Al llegar a mi casa Comí Me quedé hace un rato Y dije Bueno, voy a ir a la escuela Mucho más antes de lo que era Llegué Estaba la chica La vi de lejos Estaba jugando vole Eh, eh No tengo pelota Perdón Pero esta chica me miró Y la mire Me saludó La saludé Miré de que Mis compañeros no habían llegado Obviamente, huevón Fuiste una hora antes Tú cállate El tema está De que más rato La chica Me manda a llamar Con sus amigas Creo yo No me acuerdo muy bien Bueno, yo me acerco Estoy inocente Voy a su aula La verdad, antes Bueno, como yo lo pensaba Mejor dicho Entraron a un aula Que no era el tuyo Ya era como un delito Ya era Uy Espósenme Que rompí la ley Yo ya me sentía malo Con tan solo Entrar a su aula Pero La chica ya estaba Todo tranquila Allí adentro Bueno, saludé Pero de la nada Veo como sus amigas Se salen del aula Y yo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no, no ¿Qué pedo? Cierran la puerta La chica que me gustaba Estaba conmigo adentro del aula Cierran la puerta O sea, yo trato de ver De por qué hicieron la puerta ¿No? O sea Voy a abrir supuestamente la puerta Pero de la nada Como que un instinto Me da como de Voltear Volteo Y la chica Ven para acá Y me comienza Ya sabes, puto Ya sabes, ya sabes Besar, besar Y yo pasmado ¿Qué voy a hacer? Dime Agarro una silla Y pum Ah, mentira, mentira, mentira Continué con el beso Obviamente Subimos un ratito allí No tanto tampoco No, no sean ojetes No piensen mal Al finalizar El suceso Salimos Y las amigas estaban Molestando Pero bueno No tanto tampoco No, no No fue de la gran cosa O al menos Eso quiero pensar Ponte bonito Madre Pégate, pégate Está puybada Se cae El tema está Que con esta chica Yo estuve por Tres semanas Creo yo Obviamente Durante esa semana Hubo otros besillos Por aquí Por allá Etcétera Etcétera Sí, con esta chica Fue mi primer beso No me arrepiento Pero tampoco No tan orgulloso estoy Pero lamentablemente Con esta chica Al terminar Pues no le hablé O no nos hablamos Hasta tres O dos años después Pero ¿Por qué, flower? Ya les contaré En otro video Y así chicos Fue mi primer beso Y dime tú ¿Dónde fue tu primer beso? Obviamente No me vas a responder En la boca No me jodas Yo digo ¿En qué lugar? Respóndeme en los comentarios No te olvides De dar like De seguirme En redes sociales Links en biografía Para que vayas directo Ahí Al grano Al grano Dale like Te lo repito Dale like Yo soy Flower Nos vemos Nos vemos en el próximo video Me despido Y les comento algo Me lesioné el hombro Y no sé por qué estoy saltando En el gimnasio me lesioné Y bueno Tiene que descansar un poquito Ya voy en el tercer día Gracias por el apoyo Un beso de axila Para cada uno de ustedes Bye bye Ay me toqué la Foto UG final Ya me tengo razón Bye pinpollos Woohoo I'm 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 to Gracias por ver el video.